Decenas de rusos han abandonado su país desde la invasión de Ucrania, un fenómeno que parece haber aumentado desde que el presidente Vladimir Putin anunció el miércoles 21 de septiembre la movilización parcial de los reservistas, por lo que se han movido a Armenia por el miedo a morir en la guerra. El sentimiento es compartido por la mayoría que han llegado en el mismo vuelo a Armenia, un país del Caucaso donde pueden permanecer hasta 180 días sin necesidad de visado. Habitantes de Rusia recalcaron que casi nadie apoya esta guerra y aseguraron que es tan dolorosa que solo quieren que termine. Desde la orden de movilización de Vladimir Putin, la mayoría de los que llegan a Armenia son hombres en edad de combatir. Los vuelos desde Rusia son muy limitados y caros desde las sanciones occidentales a Moscú tras la invasión de Ucrania. En redes sociales, muchos temen que pronto se cierren las fronteras, lo que privaría a los rusos de salir incluso por tierra. Según la última cifra del servicio de inmigración armenio en junio, casi 40.000 rusos han llegado al país desde que comenzó la invasión de Ucrania. En la vecina Georgia han llegado 50.000 rusos en el mismo periodo, según cifras oficiales.